Hola tíos, bienvenidos a Hobbycine, una semana en la que vamos a empezar a pensar qué podría venir en la fase 5 del universo cinematográfico de Marvel. Y la verdad es que tenemos muchas películas en proyecto que no tienen aún una fecha definida y algunas filtraciones en internet que ya nos han hecho sacar la agenda para empezar a pensar cuándo llegarán. Parece ser que todos los rumores sitúan a Black Panther 2 como la que inauguraría esa fase 5 es la principal candidata y dado el éxito de la primera película, pues no es nada desdeñable, evidentemente. Una de las razones por las que presuponemos que Black Panther 2 será la que inaugure la fase 5 es que se estrenará en mayo de 2022, pero quién sabe si se sacarán un conejo de la chistera y estrenarán alguna película antes, por sorpresa. Según esta filtración, la siguiente fecha de estreno sería mayo de 2022 y vendría a traernos la película Guardianes de la Galaxia Vol. 3, en la que muy probablemente podríamos volver a ver a Chris Hemsworth en el papel de Thor acompañando a Star-Lord y compañía. En fin, todo esto, como decíamos, no es más que un rumor, es una filtración que está sin asegurar por parte de Marvel, pero la verdad es que tiene cierta verosimilitud. Luego tendríamos un nuevo estreno en 2022 y más adelante otro más en 2024. Las fechas las tenemos, pero no sabemos qué películas serán las que se encarcen en dichas fechas. Además, también tendríamos totalmente vacío el año 2023, algo altamente improbable y más a vida cuenta de todas las películas que están ya en preproducción o desarrollo. Otro de los rumores que tenemos sobre la mesa es que Deadpool, con un nuevo enfoque, más próximo a una calificación por edades para menores de 13 años en lugar de la calificación R que tenía, podría debutar en alguna de las secuencias post-créditos de una de las películas titulares de la fase 4. Se rumorea que esa película podría ser Thor, amor y trueno, pero por supuesto, como todo lo que os venimos contando en este vídeo, no es más que un rumor, hay que cogerlo con pinzas y esperamos encarecidamente que por favor nos devuelvan al Deadpool que siempre conocimos y que nos ha hecho reír con sus unicornios y sus arcoiris. Respecto a continuaciones, evidentemente esperamos ver Capitana Marvel 2 y en algún momento quizás también Ant-Man 3. Como bien sabéis, el universo cuántico que nos presentó Scott Lang al final fue súper importante en Vengadores Endgame, de modo que no es tampoco ninguna locura pensar que vayamos a tener esa tercera entrega tan esperada. Con respecto a refundaciones, vamos a tener varias muy interesantes. Por una parte tendremos la película de Blade, que es prácticamente seguro que va a ir para esta fase 5, aunque no sabemos para cuándo va a estrenarse. Vamos a tener también una película de 4 fantásticos, crucemos los dedos para que sea la buena porque las anteriores telita. Y por otra parte tendremos también de vuelta a los X-Men, de momento nos han dicho que los van a dejar en barbecho durante la fase 4, algo perfectamente comprensible, dado que se han explotado mucho a lo largo del tiempo y que les va a venir bien ahí un descansito. Y tendremos a esos X-Men, como decíamos, a falta del estreno de los nuevos mutantes, que no sabemos si llegará en algún momento a Disney Plus o si se estrenará finalmente en cines, no sabemos qué va a pasar. De momento está también ahí parada, sin que sepamos qué será de ella. Y tendremos también, seguramente, una nueva película de los Vengadores, probablemente con una refundación, con nuevos personajes y un enfoque totalmente distinto. Pero en algún momento se ha llegado a decir incluso que podría ser un versus entre los X-Men y los Vengadores. No sé si compráis la idea, pero parece sugerente. Por supuesto, a todo esto tendríamos que añadir las series que aparecerán en Disney Plus. Ya habéis visto que en la fase 4 van a estar perfectamente interconectadas las películas del universo cinematográfico de Marvel con las series del universo seriéfilo de Marvel. Quiere decirse que en esta fase 5 tendremos también esos links con las series de ficción que se estrenarán en Disney Plus. ¿Cuáles serán esas series? Dependerá en gran medida del éxito de las primeras, porque no sabemos si tendrán distintas temporadas o si simplemente se conformarán con una primera temporada para cada uno de esos personajes que van a lanzar en las series. Está todo por explorar, son muchos caminos los que se pueden tomar y estaremos muy atentos para informaros puntualmente. En la reciente exposición de 23 sí que se han confirmado las series She-Hulk, Miss Marvel y Caballero Luna, si bien no cuentan aún con una fecha de estrenda definida. La gran incógnita cómo y cuándo llegará la nueva película de Spider-Man en solitario, ahora que se ha roto el acuerdo entre Sony y Disney. Y un detallito más antes de acabar, que por supuesto todos esos héroes que nos han presentado en la fase 4 podrían tener también secuelas en futuras películas. En fin, como decíamos, todo por hacer. Si os ha gustado este vídeo dadle a like, suscribíos a nuestro canal y como siempre nos vemos en los cines y frente a la pantalla del televisor.